Sí, de todas las veces es un honor llegar aquí a Guatemala y representar la selección de Guatemala y más importante también de ir a Estados Unidos que tenemos ahora dos partidos bien importantes, desde que son rivales fuertes, que nos ayudan mucho para seguir sumando y tener esos rivales fuertes porque estamos cambiando la cara de Guatemala que también es importante. ¿Qué es lo que decir al técnico? ¿Estás para jugar cualquiera de los dos partidos en los 90 minutos? Sí, 100%, yo físicamente estoy bien, estoy en buena salud, quiero jugar todos los minutos, usar estos partidos para agarrar más ritmo y regresar a Querétaro y terminar el torneo bien. ¿Viste la convocatoria? ¿Qué te parece a los compañeros que están convocados para este partido? Bien, todas las veces respeto a mis compañeros, estoy feliz que cualquiera que las convoquen y pues listo para estar con ellos. Rubio, ¿cómo analizaste este 2024 tomando en cuenta que pues inicia ese sueño mundialista y donde Guatemala pues B es la opción más grande para estar en un mundial? Sí, claro, estos dos partidos son importantes para nosotros que se vienen dos más importantes partidos en junio que serían el comienzo del mundial 2026 y comenzamos ahorita en marzo, que nos ayuden mucho para seguir sumando como equipo, seguir conociéndolos y pues seguir mejorando la verdad. Hablando de otro juego, ¿qué te genera saber que también van a estar enfrentándose a la Argentina, la actual campeona del mundo? Sí, espero estar ahí, pero no sé si es fecha FIFA o no, pero sí, sería una gran oportunidad, claro que esas oportunidades nunca vienen o si vienen es cada a lo mejor 4 o 5 años y pues tenemos una gran oportunidad de jugar con el campeón de Argentina. Hablando de estos minutos, ¿ya has tenido la oportunidad de hablar con el propio Etena tomando en cuenta que la situación con Querétaro, aunque por ahí tal vez lo mencionabas que en los pocos minutos? No, al fin del día pues yo vengo aquí a trabajar y lograr y sumar minutos, claro, yo sé que estoy en unos momentos diferentes que a lo mejor antes, ¿me entiendes? Y así es el fútbol a veces, a ganarse el lugar y a ganar su titulario también. Muy bien, el cariño de los aficionados chapines en Querétaro, se lo han mencionado en las redes sociales y también en su perfil personal. ¿De qué, perdón? El cariño de los aficionados chapines que siempre están presentes en la red. Ah, sí, todas las veces siento el cariño, el amor y a veces la frustración de la gente, pero al fin del día pues la verdad que se le agradece mucho y se siente el cariño de los guatemaltecos. ¿Y los partidos estos que hablábamos de Ecuador y Venezuela en el tema de qué tan importante es ganar estos partidos? Pues, la pregunta, cada jugador o cada profe juega un partido para ganar, ¿me entiendes? Es importante esto, tener la mentalidad de ganar como jugador, como el cuerpo técnico y como equipo, ¿me entiendes? Entrar un partido para ganar y queremos hacer esto los dos partidos. Rubio, la invitación para los aficionados chapines que seguramente estarán en el estadio para que nos apoyen en Houston contra Venezuela y en New Jersey contra Ecuador. Sí, ahí los esperamos como la Copa Oro, se sintió el ambiente, esperemos que lleguen y se sienta otra vez el ambiente que la verdad nos ayuda mucho y nos da un boost, un moral bien fuerte la verdad.